Hoy es primero de junio, un día muy especial en la lucha contra el crimen organizado, por varias razones. Hoy empieza la operación Agamenón 2. La operación Agamenón inicial tuvo muy buenos resultados. Tenemos en la lucha contra el Clan del Golfo más de 170 detenidos, de los cuales más de una veintena son cabecillas, más de 90 toneladas de cocaína que se les han incautado, armamento, su movilidad, su nómina. Ahora empieza una segunda etapa que es la del desmantelamiento definitivo de esta organización. Y para ello hemos dedicado recursos nuevos, recursos nuevos de nuestra policía que van a significar cerca de 700 hombres especializados en la lucha contra el narcotráfico, cerca de 1.700 miembros de las fuerzas militares que se van a vincular a esta lucha. Igualmente vamos a tener de nuestra Fuerza Aérea todos los recursos de la Armada Nacional, todos los recursos. Eso quiere decir que estamos entrando en una fase final de la lucha contra las grandes organizaciones criminales. Y hoy mismo, también primero de junio, recibimos 10 helicópteros Black Hawk nuevos para la policía. Pocos de ustedes saben que nuestra policía es la policía con mayor cantidad de capacidad de helicópteros en el mundo. En el mundo. Y de Black Hawk queda con 20 helicópteros funcionando plenamente. Colombia es la quinta potencia en materia de helicópteros en el mundo. Tenemos 250 helicópteros funcionando entre policía y fuerzas militares, de los cuales cerca de 140 son estos Black Hawk. Que en cooperación con los Estados Unidos, hoy hemos puesto al servicio junto con otros 5 aviones 802 que nos sirven para hacer monitoreo de los cultivos ilícitos, para apagar incendios forestales, para atender emergencias. Y cuatro caravans que van a hacer labores de monitoreo y seguimiento a esas labores contra el narcotráfico. También fue inaugurada una unidad para drones de seguridad rural, en un primer lugar, y de seguridad urbana, que nos van a permitir identificar dónde se están cometiendo delitos, de día o de noche, cómo dar más seguridad a la protesta organizada, cómo poder en algún momento hacer un llamado a otras instituciones por alguna situación extraordinaria que se esté presentando. De manera que este primero de junio, amigos, es importantísimo, renueva el compromiso de nuestra fuerza pública en la lucha contra el crimen organizado, la coordinación de nuestra policía con nuestras fuerzas militares, la colaboración de la ciudadanía, la colaboración internacional que hace que tengamos un horizonte de esperanza por un país más seguro. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.